Solapa, Notas, versión 6.7. En la solapa Notas, podemos ver las notas relacionadas a la empresa, indicando el usuario que las creó, y fecha y hora de creación. Podemos ingresar notas nuevas. Podemos editarlas, o eliminarlas. Desde aquí veremos todas las notas disponibles. Podremos ver que aparece fecha y hora de la modificación. También podemos cambiar la vista de esta solapa. Desde esta vista, podemos editar una nota, haciendo doble clic sobre la misma. Hay que tener en cuenta que el usuario debe tener derechos para poder modificar o borrar estas notas. Gracias por ver el video.